Nuestra propuesta es trabajar contra la soledad de los mayores en el medio rural. Nuestra propuesta es hacer casas del mayor en aquellos pequeños pueblos donde no hay ningún recurso sanitario o sociosanitario y necesitamos cuidadores para que esos mayores puedan seguir viviendo en sus casas sin necesidad de tener que irse a una residencia si no lo consideran necesario. Que vamos a poner dinero para rehabilitar las viviendas sobre todo para rehabilitar la vivienda de los mayores para favorecer la movilidad dentro de su vivienda y también poniendo viviendas de uso colectivo en el que los mayores estén asistidos por servicios compartidos y puedan seguir viviendo en el lugar donde han vivido siempre. Y por supuesto también vamos a proponer en toda la administración central del Estado que los mayores tengan una vía de preferencia para ser atendidos en sus expedientes, en las ventanillas, en las citas previas y que los mayores tengan preferencia para ser atendidos en los servicios públicos. He querido venir a Zamora, que es la provincia más envejecida de España, que tiene comarcas que son las comarcas más envejecidas de la Unión Europea, donde en muchos pueblos el número de personas de 65 años es tres veces mayor que el número de personas de menos de 16 años, que en algunos pueblos de Zamora hay más gente que nació antes de la guerra civil que en el siglo XXI. He querido venir a esta provincia y he querido venir a este pueblo para comprometer las políticas de despoblación y de reactivación del medio rural.